... Sobre este mismo cuadrilátero del Estadio Bristol de la ciudad de Mar del Plata, hace poco más de 15 minutos, Juan Alberto Aranda logra concretar, creo que su mayor ambicción en su carrera como boxeador, ¿verdad que sí? Bueno, yo creo que sí, es lo que más decía uno, salir campeón argentino y sobre todo con un rival guapo como fue Palaíno, ya que lo mostró en todos los terrenos, espero que la pelea haya sido halagada, ya que Palaíno se vindó por el espectáculo y yo también traté de hacer lo mejor posible, pasarme por el tiempo y que el espectador quede, como quien dice, contento, que una buena pelea. Quiero agradecer también a toda la gente que ha colaborado conmigo, Cachazú, jugaba a Cota Cerero, lo mismo que Peste y Filipe, la gente de Modano, de Deportivo Don, que me ha ayudado mucho, a todos muy agradecidos. Pienso, y lo dijimos anoche en nuestro programa Entre las Hogas, Aranda, que esta fue una de sus mejores actuaciones y sobre todo lo vimos magníficamente entrenado y pienso paralelamente que usted sabía de la responsabilidad de este combate y de que el Panteano era un hombre verdaderamente peligroso. Bueno, sí, yo sé que es uno de los perigosos, ya que he peleado con él, yo con un hombre de fuerte pegada que me iba a exigir, los dos que eran, por eso me he preparado mucho y más porque se le quedaba con un título que, como repito, que es lo que más decía de Dios. Hace poco más de un cuarto de hora, cuando terminó el combate, vino el fallo, le colocaron el cinturón de campeón argentino. ¿Qué fue lo primero que pensó? Bueno, pensó en mi familia, en mis padres y en mí, porque pensó un poco que en el futuro yo estaba un poco más cerca, porque siendo campeón argentino, lo que más decía uno, seré campeón de la patria. ¿Piensa que está en alcance de la mano ahora la corona sudamericana? Bueno, espero que sí, voy a prepararme como nunca, porque tengo ansia de llegar, ya que me he puesto en este deporte, que es un poquito vivo, pero hay que saberlo practicar para que se haga un poco grande, como quien dice, y me voy a preparar más y voy a poder usarme con el sudamericano y así ver mejor mi carrera deportiva. Felicitaciones, Aranda, felicitaciones, campeón, y que el título, que el cinturón le dure realmente mucho tiempo. Bueno, muchas gracias, Ricardo, quiero agradecer a toda la gente que ha trabajado conmigo, el doctor Marinelli, el profesor López Aguilar, Gachasui, Felipe, Eduardo Acosta Cereo, creo que no, no creo que me perdone, quiero no saludar a mi padre y decirle que el domingo a la noche salgo hacia Villalubano o a Morón. Juan Alberto Aranda, el nuevo campeón argentino que a los 24 años de edad, colma una ambición y ganó este título boxeando con inteligencia, boxeando con habilidad, haciendo realmente lo que él sabe y sabe mucho. Un hombre que ya tiene proyección en el orden nacional, que acaso muy pronto tenga y se la deseamos proyección en el terreno internacional. Gracias.